Pero los niveles de plomo y de cobre son los que más me preocupaban. De inmediato llevamos el estudio a la AAA ante la inusual presencia de plomo en tres de las muestras de agua. Aquí en este estudio notamos que las concentraciones son alrededor de 15 veces más altas que lo que debieran de ser. El jefe de la autoridad solicitó una investigación urgente. Esta noche buscamos respuestas urgentes al agua que bebemos. ¿Qué efectos tiene esto en la ciudadanía? ¿Y qué tiene que decir la autoridad de acueductos y alcantarillados esta noche los detalles? Insólita cancelación de licencia en una clínica de cannabis medicinal de Toa Baja. Tengo siete empleados que se quedaron sin su sustento de un día para otro. La inversión mía y de mi hermano de alrededor de 300 mil dólares en montar el negocio. Como le indiqué, tengo 1.200 pacientes en el área geográfica de nosotros que se quedaron sin su medicina. Nuestra investigación apunta a un posible esquema para sacar de circulación a clínicas de cannabis medicinal de manera atropellada e irregular. Esto más lo pasamos por los rayos X. Está bien, más adelante en el programa hay un proyecto de ley que el Congreso daría un alivio de la deuda de Puerto Rico. ¿Jennifer González lo apoya o no? ¿Y cuáles son los argumentos? Hablamos de eso ya en el mito. Pero los médicos se fugan de Puerto Rico, en especial ciertos subespecialistas que reciben atractivas ofertas en Estados Unidos. La legislatura aprobó una ley para que los Medicare Advantage paguen lo mismo que Medicare. Pero alegan los planes médicos que eso no puede hacerse porque le toca regular eso al gobierno federal y no al gobierno de Puerto Rico, al estatal. ¿Cuál es el argumento de los médicos? ¿Es pagar menos impuestos lo que retienen los médicos en Puerto Rico o que le paguen más los planes a los médicos? De hecho, cerca de 200 millones de dólares es el alivio contributivo en el bolsillo de los médicos de lo que se ha aprobado la legislatura. Hablaremos de eso también más adelante. Pero antes, de hecho un grupo de médicos va a estar con nosotros y va a hablarnos de esto. Pero antes, ustedes recordarán que la semana pasada nosotros le llamamos la historia de la calidad de agua. La Autoridad de Acuaductos y Alcantarillados tiene en la minilla varios sectores cuyo servicio de agua reflejaron niveles preocupantes de plomo. Mire, yo le voy a mostrar más o menos así a usted para que usted vea y observe. Si quieres, vamos a hacer algo. Ponme las cuatro de una vez exacto porque una de esas tiene un alto nivel de plomo. Plomo. Eso mismo, plomo. Con las consecuencias que tiene el plomo, ¿verdad? Si yo viera eso, yo jamás pensaría que algo ahí tiene plomo. ¿Usted piensa? ¿Usted ve eso y piensa que tiene plomo? Yo no lo sé. Yo pensaría que no. Pues según demostró un estudio de nuestro equipo de investigación, en nuestra fanpora asegurarnos de la calidad del agua, luego del episodio del manganeso descubrimos, y obviamente llevamos las muestras de agua a diferentes sectores de la isla, a un laboratorio especializado en la Universidad de Puerto Rico. Tanto a los científicos como a nosotros nos sorprendió que tres de los sectores tenían niveles preocupantes de plomo. Vamos a verlo. Cuando yo vi esta gráfica, yo dije, anda, palcará, porque estamos hablando de Manuela Pérez, específicamente hierro y cobre, pero cuando yo vi plomo, mira, anda, esto está fuerte. Toxicólogo, ¿usted puede explicarnos si estos son números? O sea, ¿yo podría tomar esa agua? Son niveles que hay que tener en consideración, claro, hay que ver si esas concentraciones perduran por tiempo. Escuchó bien. Fuimos buscando saber los verdaderos niveles de manganeso y encontramos algo peor. Las pruebas de laboratorio reflejaron que en distintos sectores hay niveles significativos de hierro, cobre y hasta plomo. En el agua que consumimos, que sirve la triple A. Específicamente en el área del residencial Manuela Pérez, en Río Piedras, en el corazón de la ciudad capital. Como cuestión de hecho, la muestra tomada en el residencial luego del evento de manganeso fue la muestra con mayor cantidad de plomo. Cuando yo vi el reportaje, los resultados de esos niveles verdaderamente fueron, o sea, me alarmaron, crearon muchas preguntas, porque a quién yo le pueda adjudicar eso, no sé si es acueducto, no sé si es vivienda. ¿Cuántos años llevamos utilizando el agua con estos niveles de plomo? Yo conversé con dos vecinas, yo sí le orienté sobre los resultados, cómo salieron, y son madres, están también preocupadas. ¿Cuántos años usted lleva viviendo en el residencial? Después que yo salí embarazada de mi primer hijo, que tiene 22 años, he vivido en residencial, aquí en Manuela Pérez. Y luego de ver este reportaje, una de las cosas que me preocupan es lo que dijo el toxicólogo sobre los signos, o sea, los signos en los niños, y mi hijo de 22 años, desde pequeño me le diagnosticaron, tenía retraso en el aprendizaje, ADD, le llegaron hasta a diagnosticar Asperger, pero era por todos, ¿verdad? su lento aprendizaje. La preocupación de los residentes de Manuela Pérez es totalmente legítima. Según el doctor Braulio Jiménez, si estos niveles de metales en el agua son constantes, es decir, no son eventos aislados, sus afectos podrían ser adversos, particularmente para los niños, mujeres embarazadas y ancianos. El doctor Jiménez es un reconocido toxicólogo en la comunidad científica de la isla. Su amplia experiencia en el mundo de las ciencias le hizo levantar bandera cuando le mostramos el estudio que realizáramos sobre la calidad del agua. Le sorprendió los niveles de plomo en el agua y alertó sobre sus efectos. Las concentraciones que vimos, o que vi ahí en ese estudio, es que las concentraciones de plomo están un poco elevadas también en agua. El estándar o la concentración base que debemos o máxima que debemos tolerar en el agua potable son alrededor de 15 microgramos por litro. Aquí en este estudio notamos que las concentraciones son alrededor de 15 veces más altas que lo que debieran de ser. 15 veces más altas. El doctor Jiménez urgió a las autoridades a realizar análisis del agua en Manuela Pérez de manera constante, sobre todo por el efecto que podría tener el plomo en los niños. Niños ya empiezan con unos problemas cognosivos, empieza el IQ, puede bajarle, puede haber attention deficit disorder, puede empezar a hiperactividad, puede haber muchos de estos factores neurológicos que se expresan en la población. El toxicólogo afirma que no todas las enfermedades degenerativas se pueden explicar partiendo de factores genéticos, sino también de elementos externos como lo son el ambiente y la nutrición. Esto que han hecho ustedes, yo creo que es algo muy positivo y muy bueno para la población y para Puerto Rico y para todo el mundo. entender que, mira, tenemos que estar vigilando y hay una necesidad de cuidar nuestra salud y de ver esos entes ambientales como lo es el agua. El científico recomienda que se realicen análisis de agua en las zonas en donde hubo presencia de plomo. Y así lo ha hecho la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Tras conocer los resultados de nuestras muestras, entregamos copia del estudio a la División de Muestreos de la agencia. La autoridad realizó de inmediato muestras de agua en los mismos lugares que visitó el equipo de investigación de Jay y sus rayos X. Nosotros le entregamos los análisis que realizamos en el laboratorio del UPR a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y hay que señalar que han sido muy diligentes en la forma en que han manejado la situación. Incluso nos comentaron que iban a hacer muestras. ¿Ya ellos vinieron acá? En el día de hoy, sí. Enviaron un empleado, como a eso de las 5 y 45 de la mañana, y se le entregó una muestra de agua. El toxicólogo termina alertando a las personas que se recomienda hervir el agua para matar organismos biológicos, pero no así para eliminar metales. Es que cuando tú hierves el agua, no estás removiendo los metales de manganeso, ni de aluminio, ni de plomo. Al contrario, los estás concentrando. Estás aumentando la concentración de esos metales en el agua. Le tengo que ser bien honesto. Nosotros hacemos este programa toda la semana, ¿verdad? Hace cuatro años. Y nunca habíamos recibido la respuesta tan contundente de la Autoridad de Acueductos como la de la Autoridad de Acueductos. O sea, cooperaron con la investigación, fueron con nosotros a los puntos de muestreo, se preocuparon y fueron, y de hecho fueron honestos a la gente diciendo mira, de verdad que esos niveles de plomo son bien elevados, así que por eso tenemos que ir de inmediato a verificar qué está pasando allí. Pocas veces eso pasa con una agencia y yo creo que eso es exactamente lo que debería pasar en este tipo de programas. Nosotros queremos que la gente sepa la verdad. Y si en este caso la propia autoridad, todo de esta forma, nos hace pensar que hacen un trabajo dentro de todo lo que hemos visto del gobierno, lo más responsable que hemos visto en todas las investigaciones que hemos hecho. Y créanme, nosotros hacemos bastantes investigaciones. Así que, cojan ejemplo otras agencias de que esto es lo que debería pasar. No deberíamos tener una relación de tirantez y enemistad, sino lo contrario. Vamos a investigar y si algo está mal, se corrige. Dicho sea de paso, en estos momentos la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados trabaja para tener los resultados de las muestras de agua que tomaron en los mismos lugares que nosotros las tomamos. Ana Valeria Turbe estuvo, como ustedes saben, en la agencia. Y vean esto. Efectivamente, ya nos encontramos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con la ingeniera Doriel Pagán, vicepresidenta de operaciones, y la señora Irma López, directora de cumplimiento ambiental. Al momento que estamos hablando, ustedes están realizando muestreos en los mismos puntos donde nuestro equipo de investigación acudió. ¿Cuál es el estatus de esas pruebas ahora mismo? Bueno, primeramente, inmediatamente tuvimos conocimiento de la información que ustedes nos proveyeron, los resultados, todo el proceso de cómo fue y las direcciones de dónde se tomaron las muestras y los resultados. Nosotros, el tema de cumplimiento es sumamente serio, es prioridad para nosotros. Y con esa misma seriedad lo hemos estado manejando y estamos en esa evaluación precisamente en estos momentos, para lo cual el Departamento de Cumplimiento, la señora Irma López, es la directora de cumplimiento, ha tomado control del proceso para hacer la correspondiente evaluación. ¿Cuándo podríamos saber los resultados de las pruebas que está realizando la autoridad en estos momentos? Bueno, precisamente como te comenté, estamos en el proceso de evaluación final y ya en el resto de esta semana ya podemos concluir esa evaluación y el presidente de la autoridad, el ingeniero de Lidia Jatienza, estará compartiendo con ustedes los resultados finales. ¿De qué surja que hay metales adicionales o algún nivel cuestionable o preocupante de metales en el agua? ¿Alguna agencia adicional, como el Departamento de Salud, por ejemplo, que deba ser involucrado en este proceso? Déjame, la contestación es sí, pero es importante explicarle al público para que no haya alarma. El agua no es la que contiene plomo. Son las residencias las que pudieran tener plomo debido a tuberías antiguas o en los años antes de los ochenta, cuando la ley surgió delimitar el nivel de plomo, pues pudieran tener soldadura, que el material de soldadura contuviera plomo. Así que sí, lo que nosotros hacemos es, le dejamos saber al residente el resultado. La autoridad se encarga de enviar agua que no provoque que el plomo que pudiera tener la residencia se desprenda de su tubería. Y de eso es de la parte que Acuaducto se encarga. Importante, el agua no es la que contiene plomo. Si la residencia, entonces, saliera un resultado preocupante, como tú estás indicando, pues el consumidor, el cliente, va a tener el resultado y tendría, entonces, que acudir a buscar un plomero para hacer las gestiones pertinentes para el cambio de tubería dentro de su residencia en Puerto Rico. Tenemos residencias que datan de muchos años atrás, cuando el plomo no estaba regulado. Y si tú te fijas ahora, el plomo está regulado no solamente en el agua, en la pintura, en los juguetes de los niños. Eso sería todo de nuestra parte. Regresamos al estudio. Cuando hubo la quiebra de Puerto Rico, incluyendo la autoridad de Acuaductos, uno dice, wow, puede ser que engurrió en Detroit, en Washington y también en Nueva York que la calidad del agua disminuyó precisamente luego del proceso de quiebra. Yo veo esta agua y jamás pienso que una de ellas tiene plomo. Usted es ingeniero, Carl Axel Soderberg, usted es experto básicamente en manejo de calidad de agua y demás. La verdad, ¿usted cree que pudiera haber excesivos niveles de plomo, como evidentemente estos resultados dieron? Puede ser que sea en Manuela Pérez y no en el resto de Puerto Rico, como aparenta ser. Bueno, definitivamente, yo te diría que más allá de Manuela Pérez, deberían investigar otros residenciales construidos en la misma época, porque el problema es las líneas hechas con plomo. Y como explicaron, es que si el agua tiene un poquito de acidez, provoca que el plomo se disuelva y entre en el torrente de agua. Y entonces, lo que requiere la EPA es que una vez se detectan niveles como ustedes detectaron, la autoridad está obligada a controlar la acidez de manera que bajen los niveles de plomo. Si eso falla, en la segunda ronda, que es lo que está haciendo él y ahora, entonces están obligados a reemplazar líneas de plomo, pero en el sistema de ellos, los sistemas internos, entonces tendría que ser la vivienda. Detectar el departamento de la vivienda, cambiarlo en residencial, obviamente. Pero la autoridad dijo que ellos no tienen líneas de plomo. Pero yo investigaría con cuidado, porque recuerden que aquí hay líneas de agua potable que datan de los años 30 y de los años 40, donde las líneas podrían tener plomo también. O sea, que hay que chequear esas líneas también. Por si acaso, nosotros no quisiéramos anarmar a la gente y que la gente salga ahora y compre solo agua embotellada, porque el agua embotellada pudiera ser también mala. O sea, eso es realidad. Le pregunto a usted, o sea, ¿qué entonces deberíamos hacer? Yo ahora mismo, si veo que estos niveles de plomo están, ¿cómo yo puedo averiguar si en mi casa esto está pasando? Es que hay que tomar una muestra y determinarla. Como tú dijiste, por la apariencia nada más no se puede detectar. También quería decir que hay una otra alternativa en lo que se reemplazan las líneas y es usando fosfatos en el agua, porque eso crea como especie de una película dentro de la línea que le da una protección. ¿Tipo de teflón? Exactamente. Ok. Usted es ingeniero, yo no. ¿Usted toma agua de acueducto? Sí. Y mi impresión era que el agua de acueducto era incluso mejor que la de botella. Definitivamente. ¿Y cuál es la verdad? Lo que pasa es que en este caso en particular que detectaron estos niveles de plomo, definitivamente esa agua no se puede tomar. Ya. Pero en otros lugares donde cumple con las normas, pues sí. Pues que el problema es que entonces yo no sabría. O sea, digo, y por si acaso solamente encontramos plomo en estos niveles en un área específico de San Juan. Pero, y no cuando fuimos hormigueros y otros pueblos, pero, o sea, yo no sabría, de nuevo, si tú no ves esto, pues, o sea, lo único que puede hacer uno es uno mismo ir a hacer una prueba de plomo o una prueba de... Bueno, yo creo que ante los hallazgos de tu programa, lo menos que pueden hacer es que en todos los residenciales públicos que se construyeron en aquella época el mismo gobierno, el Departamento de Salud, debe tomar y analizar esa muestra. Muchas gracias. La semana que viene va a estar el jefe de la Autoridad de la Constitución de Alcantarillados con nosotros, así que pendientes porque estaremos buscando los resultados de estos que, por si acaso, nosotros ya hicimos la investigación, lo llevamos al Laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, el laboratorio que usa la farmacéutica. Así que, bueno, el tratamiento de sobre 1.200 pacientes de cannabis medicinal está en peligro esta noche luego de la insólita y sospechosa cancelación de la licencia de su proveedor. Usted no va a creer, escuche esto, ¿cómo le cancelaron la licencia a esta gente? No lo vas a creer. Le cancelaron la licencia del cannabis de un día para otro. Bueno, tienen que verlo. Vayan antes a telemundopr.com y díganme si crees que la gobernadora debió ir a la vista congresional aunque no domine la ingles. Sí, debió llevar traductor, no, en Puerto Rico hay cosas más importantes. Ve a telemundopr.com crees que la gobernadora debió ir y sí que sería un traductor que es Chávez o simplemente hay cosas más importantes aquí, olvídate de eso, de las vistas del Congreso. Bueno, beneficiario de Medicare, MCS Classic Care viene con nuevos y mejorados beneficios para ti, tiene un negocio y la licencia está a punto de vencer. Lo que usted va a hacer obviamente es que responsablemente vas a ir a renovar esa licencia pero te dan una cita para una fecha después del vencimiento a la licencia. O sea, que es como tengo una licencia hasta hoy pero me dan la cita para después y ¿qué hago mientras tanto? Usted le dice y le advierte mira, es que me está dando una cita para después de la fecha que se me acaba la licencia. Pues, ellos dicen no se va a cambiar la fecha de la cita sigue el mismo día. Bueno, pues cuando llegue el día de la cita de renovación te cancelan la licencia porque usted estuvo operando sin tener licencia. Insólito, ¿verdad? Pues esto está pasando en las clínicas del cannabis medicinal. El 9 de julio del 2017 la ley 42 aprobada por la fugaz administración Rosselló estableció las nuevas normas reglas y procedimientos para regir la industria creando la junta reglamentadora del cannabis medicinal compuesta por los secretarios de DACO Hacienda Salud Agricultura Desarrollo Económico y el superintendente de la policía de Puerto Rico en mayo pasado con menos de dos años en su puesto de director de la junta reglamentadora el licenciado Antonio Quilinchini Arbona acepta el pedido de renuncia que le hiciera Ricardo Yerandi y en ese mismo mes el exgobernador Rosselló nombra a la licenciada Denise Maldonado como nueva directora varios integrantes de la industria del cannabis medicinal nos contactaron alegando acciones incoherentes y caprichosas de la nueva directora como es el caso de la licenciada Chadiff Repullo la licenciada Repullo es una de las pioneras del movimiento de la medicalización del cannabis en Puerto Rico su fundación Free Juana hasta hace poco era una escuela del cannabis donde se adiestran y certifican médicos pacientes y empleados de la nueva industria pero todo cambió después de la primera visita de la nueva directora nos visitaron una sola vez por 15 minutos un sábado el día 7 para ser específicos y luego de esto casi un mes más tarde recibimos una resolución firmada por la directora en la que ordenaba el cierre de todas nuestras licencias en esa visita ella vino acompañada de la inspectora Nilsa Lía Adorno cosa que es curioso porque el procedimiento administrativo protege exactamente de este tipo de gestión no quiere decir que el departamento de salud no pueda fiscalizar o que no tengan el poder de exigir documentación y exigir un curso de calidad o con cierto contenido pero en este caso ella fue la inspectora ella compareció al curso y entendemos que si había algún error debió haber sido señalado en ese momento y con mucho gusto lo hubiésemos rectificado viola muchos preceptos constitucionales y de ley el que una persona pueda ser creyente inspectora y adjudicadora nadie puede ser así de imparcial para añadir al descontento y la apariencia de mal manejo de sus facultades la directora alegadamente visitó el negocio de la licenciada Repullo con la esposa del abogado de la competencia al ver que ella era la inspectora de nuestro curso y nosotros tenemos conocimiento que su esposo Miguel Rodríguez trabaja para una compañía que ofrece exactamente nuestros mismos servicios entendíamos que podría haber un conflicto de interés toda vez que hay otros inspectores que están disponibles para la revisión más no lanzar una bandera roja de cuáles pueden ser las intenciones reales de fiscalizarnos el caso de Nova Wellness el único dispensario en Vegabaja parece más insólito el licenciado Gerardo Casanova alega haber intentado renovar su licencia y no tan solo no le aceptaron la renovación por no ser su día de cita sino que ahora se expone a cargos criminales ellos indican de que nosotros nos radicamos nuestro permiso de renovación a tiempo lo cierto es que mi permiso se vencía el 10 de septiembre el 9 de septiembre yo le envío un correo electrónico a la oficina de cargos medicinal tal como ella lo había solicitado que se hiciera mediante una carta circular de que había que sacar citas para radicar documentos ese email del 9 de septiembre indica de que teníamos ya toda la documentación que habíamos pagado los aranceles al gobierno son 20 mil dólares ese email no se me contesta sino hasta el 12 de septiembre luego que el 12 de septiembre yo enviara un segundo email indicando de que mira mi permiso se había vencido necesito la cita para radicar la documentación y a las 6 de la tarde el departamento de salud me indica que tenía una cita para radicar la documentación el 20 de septiembre la cita fue dada para 10 días después del vencimiento de su licencia lo que provocó que el licenciado Casanova se personara a la junta pero fue asegurado de que regresara el día de su cita como estaba en comunicación con la agencia lo último que pensaba era que al regresar encontraría su negocio clausurado ahora afronta una nueva realidad tengo 7 empleados que se quedaron sin su sustento de un día para otro la inversión mía y de mi hermano de alrededor de 300 mil dólares en montar el negocio como le indiqué tengo 1200 pacientes en el área geográfica de nosotros que se quedaron sin su medicina simplemente en un negocio donde está todo invertido que yo he guardado en los college funds de mis hijos lo que yo tenía guardado apostando en este negocio a esta industria de un día para otro completamente desapareció la licenciada Maldonado no siente que ha hecho nada mal según ella nunca ha tomado ni una decisión de cierre o multa por motus propio siempre ha seguido las órdenes de la junta reglamentadora el proceso es que si nosotros tenemos una duda sobre el proceder de algún caso esto va para la consideración de la junta esta directora no tiene la facultad para decidir qué vamos a hacer con una licencia que está otorgada ellos evalúan y ellos emiten un documento interno que dan a esta directora las instrucciones y así pasa con todas las evaluaciones de carpeta esta directora firma la licencia con autorización de la junta las cartas de información adicional por instrucciones de la junta o sea ellos son las que evalúan y me dan es como un worksheet un formulario que ellos hacen unos check marks y entonces me ponen unas instrucciones a lo que la junta vio esto y se reunieron y la junta decidió estas infracciones son tan grandes que lo que procede aquí es cancelar la licencia eso fue lo que pasó en ese caso así lo determina la resolución hay unas minutas de esas reuniones cuando la junta se reúne a determinar qué va a pasar con estas personas yo entendería que sí pero eso lo tiene la secretaria de junta que es el secretario de Hacienda sobre la alegación de la licenciada Repullo de que el marido de su inspectora trabaja para su competencia la directora alegó no estar al tanto si ustedes aducen que el esposo de la inspectora Adorno es abogado yo desconocía ese hecho también así que y desconozco que trabaja en Puerto Rico Liga Marihuana recientemente se ha abierto una petición para la destitución de la nueva directora a pesar de que esta petición fue hecha por otra persona la directora culpa con nombre y apellido a la licenciada Repullo entiendo que esto es una solicitud de Shadif Repullo tendrá sus razones sus motivos el conocimiento que yo tengo es que la industria del cannabis medicinal apoya la gestión de esta directora y de la junta reglamentadora del cannabis medicinal yo quiero entender algo John Paul o sea esta gente está tratando de cumplir o sea aquí hay que entender esto vamos a dejar esto claro ninguno de las personas que yo entrevisté para esta historia están diciendo que ellos no cometieron un error o que ellos han llevado todo perfectamente bien no si se cometieron unos errores obviamente si tú tienes que renovar tu licencia 30 días antes y vas el día antes eso es un error claramente lo que pasa es que estas personas no son delincuentes o sea ellos no querían delinquir ellos están tratando de hacer las cosas bien por ejemplo si vemos las las imputaciones que se le hacen al caso en el caso de Fundación Frijuana pues ella dice que el material distribuido a los participantes en el curso by the way ella dice que la licencia repullo dice que estuvo 15 minutos la directora en ese curso el curso es de 6 horas es un curso de básicamente el día entero y ella alega que estuvo 30 la directora dice que ya estuvo 30 minutos y que en 30 minutos ella vio que el material distribuido a los participantes del curso se basaba en un reglamento revocado que Frijuana da unos talleres y cursos que son bien importantes para la industria por diversas razones no vamos al caso ahora pero básicamente para cumplir con la ley que ella estuvo unos 30 minutos allí y que vio un montón de violaciones y vio violaciones mira que este señor no aparece como recurso autorizado que no han presentado a la oficina ninguno de los currículos educacionales la licencia de repudio dice que esto no puede ser porque tenían una licencia y para tener la licencia tienen que someter el currículo pero que dijeron que una identificación era roja y en verdad chinita y no es que dijeron es que la presentaron y pues un toner había impreso una identificación con un color más clarito la receta dura un año errores que que es lo que dice el artículo de las infracciones leves que son infracciones leves mira el dejar de notificar la junta eso es una infracción leve que ellos consideran las violaciones a las disposiciones del capítulo de mercado y publicidad modificaciones al establecimiento fallas en las condiciones sanitarias si ven las infracciones graves en el caso de Nova Wellness que ellos dicen que estaba un día antes quiso hacer el el dejar de expirar o vencer la licencia de establecimiento por más de 10 días laborables es una infracción grave él no cualifica él no cualificaba para eso todavía porque él no o sea que lo que debió haber ocurrido es lo que pasaba con las infracciones leves que es que te da un espacio para que tú corrias claro arreglas lo que hiciste mal y no se quita la licencia hiciste esto mal corrige te voy a dar un 24 horas te voy a dar una semana si eso aquí no ha sucedido o sea y aquí bueno la pregunta aquí es en tu investigación parece ser que hay como que una intención de cerrar a una gente y dejar a otra gente parecería de esa manera porque que otra razón hay para cerrar un negocio que le va bien que la persona te está llamando enviándote emails que mira quiero cumplir quiero pagarte quiero renovar ok vamos a hacer algo yo voy a invitar a la licenciada que venga a mi segmento de día a día en esto esta semana cuando ella quiera para discutir el asunto porque creo que es bien importante darle seguimiento a este a esto o sea estamos hablando de gente que invirtió no solo su dinero su capital pero además de eso los pacientes claro y Puerto Rico estará en una posición de decir a las personas no no te voy a ir ni siquiera a multar las multas son dinero que entra a Puerto Rico bueno va a telemundopr.com y dígame usted si cree que la gobernadora debió ir a la vista congresional aunque no domine el inglés debe ir o no si debió llevar un traductor y ya no Puerto Rico hay cosas más importantes que hacer lo que tú pienses ve y votalo en telemundopr.com y hablamos de eso cuando regresemos Norma Devarí que es presidenta de Cardio Coop también el doctor Antonio Renta secretario de Cardio Coop la doctora Liana Medina como saben la presidenta de la asociación de centros de radiología y licenciado Juan Rezach también doctor by the way en medicina gracias por estar con nosotros buenas noches gracias a usted bueno ok ustedes tienen un planteamiento de que se aprobó una legislación que es la ley 90 donde básicamente dicen que tienen que pagar lo mismo los Medicare y los Medicare Advantage ¿estoy correcto? sí ok actualmente eso no es así o sea si yo voy donde por ejemplo usted como doctora y usted es cardióloga ¿verdad? sí y usted me chequea el corazón espero tener y que haga tu cutucu y ¿verdad? y de repente yo voy con Medicare eso me pagan una tasa pero si pagan con Medicare Advantage pagan menos eso es correcto ¿por qué? ¿bajo qué argumento? pues ellos dicen que ellos tienen una manera ellos tienen una ellos les rigen otras reglas y pueden contratar a sus proveedores de acuerdo a la tarifa que ellos establezcan pero hay una ley que se aprobó para evitar eso claro la ley 90 que es la que tú mencionaste lo que hace es que prohíbe a una Medicare Advantage a pagar una una remuneración por debajo de los centros de Medicare y Medicaid que es lo que paga CMS por la Medicare en Puerto Rico por ejemplo quizás no sé si usted hace la facturación en su oficina pero alguno de ustedes puede decirme más o menos ejemplos concretos de cuánto paga Medicare por hacer un trabajo por ejemplo cardiaco en su caso en su caso usted si yo voy a la oficina de ustedes y radióloga ¿verdad? o de ustedes ¿verdad? y ¿cuál es la diferencia? puede decirme un ejemplo más o menos concreto el trabajo radiológico que se yo me costó Medicare paga 100 y Medicare Advantage paga 50 algo así por eso Medicare no es el plan que más paga o sea tradicionalmente es de los que menos paga y entonces al pagar por debajo del 2019 por ejemplo nosotros tenemos un plan que no voy a decir el nombre pero que nos tiene congelados a 2013 o sea y entonces pues en la radiología uno tiene que estar siempre invirtiendo en equipo manteniéndose al día en la tecnología y entonces eso hace que los centros de radiología pues digamos bueno no es seguro invertir ¿verdad? ¿qué vamos a hacer? o sea uno pues se frena un poquito ¿verdad? y eso es una beneficio ¿te puedo decir más o menos un ejemplo? ¿te puedo decir un número? una visita inicial una visita inicial Medicare por ejemplo regular nos pagaría 80 dólares por decirte hasta 110 y un Medicare Advantage puede pagar 25 dólares ok por esa misma visita es sustancial en caso de los laboratorios es bien similar en caso de los laboratorios establecen que te pagan el 70% de la tarifa de Medicare como dijo aquí la doctora con nosotros las tarifas de Medicare son tarifas de beneficencia son diseñadas por una población específica con una necesidad específica no son tarifas competitivas en Puerto Rico tenemos un gran porcentaje que utilizan estas tarifas y estamos utilizándolas como una tarifa base con un porcentaje de descuento lo que pasa es que ustedes están planteando que la legislatura de Puerto Rico legisló ¿verdad? y lo que hizo fue obligar a los Medicare Advantage a hacer a pagar lo mismo que Medicare en este caso 80 dólares por la visita inicial que pague Medicare Advantage 80 dólares por la visita inicial tanto lo aumenten o tanto lo reduzcan porque eso es año a año lo que si MS establezca si es para arriba pues es para arriba pero si es para abajo también o sea que no los obliga siempre a subir si hay un asunto las aseguradoras no sé cuántas pero sé que dos de ellas por lo menos sé cuáles son una de ellas dicho sea de paso es auspiciadora de este programa así que debo decirlo ¿verdad? para que dé full disclosure MCS está impugnando la ley 90 va argumentando MCS y otras aseguradoras las cuatro son cuatro Advantage las cuatro son todas las Advantage ok bueno pues ok las Advantage están planteando que básicamente y creo que es importante plantearlo que esto quien decide cuánto paga Medicare Advantage es el gobierno federal no puede ser el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico no puede decirle a Medicare Advantage cuánto le toca a ellos pagar eso es el argumento de ellos no tienen razón no es un campo ocupado por el gobierno federal bueno Jay o sea ese es el argumento de ellos y lo plantearon definitivamente pero el gobierno de Puerto Rico tanto Cámara y Senado aprobó el proyecto y fue avalado en aquel entonces por la que hoy en día es nuestra gobernadora que en aquel entonces era secretaria de justicia y fue firmado por el gobernador que salió ellos evaluaron todo ese proceso y dentro de esa evaluación encontraron que hay un interés apremiante de que el pueblo de Puerto Rico reciba los servicios médicos adecuados y que el no el entrar en este asunto de pagar por debajo de la tarifa de Medicare que quiero hacerte la sabida que la tarifa de Medicare más baja que existe en la nación norteamericana es la de Puerto Rico por debajo de los territorios como Isla Virgen estamos 26% por debajo de las vírgenes 39% por debajo de Hawái o sea que la más baja de todos Estados Unidos es la nuestra pues lleva 6 años si no no está bien se hicieron esfuerzos se supone que se hubiera se planteó que se pareara con las Islas Virgen ni siquiera eso se hicieron esfuerzos a través del gobierno y el código médico cirujano de Puerto Rico estuvo bien activo en eso y se lograron unos aumentos pero esos aumentos no han pasado los proveedores ok pero vamos a plantearle lo siguiente por así decirlo yo entiendo que ustedes van a hacer argumentos de que la legislatura de Puerto Rico pues va a legislar para obviamente pagarle la cantidad en este caso razonable según Medicare que se debe pagar por este servicio ¿qué pasa? que no les parece este otro de esos proyectos de la legislatura de Puerto Rico donde para cumplir con las gradas en este caso con un grupo médico importante como ustedes y otros grupos médicos más a legislar en esto sabiendo que el tribunal federal lo va a tumbar en una demanda pero ah yo cumplí yo hice lo mío yo hice mi parte ¿no les parece un poco poder hacer eso? Lo que pasa es lo siguiente Jay lo que pasa es que a CMS les debe interesar el beneficio de los beneficiarios de la redundancia así que yo entiendo que en Puerto Rico donde el 85% más del 75% de la gente de Medicare tienen advantage a diferencia de 30% en Estados Unidos pues obviamente en Puerto Rico las reglas tienen que ser diferentes así que nosotros vamos a probar que hay un daño colateral hay un daño a esa población que es la población que más necesita los servicios médicos ¿verdad? porque es una gente de mayor edad así que nosotros vamos a probar allí en el tribunal que ellos necesitan estos servicios y que ustedes me podrían entonces decir me están planteando entonces que si se está afectando la calidad o la cantidad de servicios médicos gracias a que el Medicare Advances está pagando mucho menos que Medicare claro el hecho de los médicos y de los profesionales de la salud en general yo te voy a hablar de la parte de los médicos pues obviamente se va a disparar de nuevo porque una vez esto ahora mismo desde el primero de agosto aquí no ha habido ningún cambio hay una ley aprobada que nadie ha dicho que es inconstitucional y sin embargo las aseguradoras no la siguen así que no la están cumpliendo de verdad la diferencia es cuánto pagan los planes médicos y no el asunto contributivo porque la ley la aprobó que algunos médicos pues no paguen básicamente impuestos o paguen una tasa mínima de impuestos de verdad eso ha ayudado a que se retengan médicos o esos médicos ahora los que así van a quedar como quieran mira yo pienso que en algo ha ayudado pero no es suficiente se han quedado cortos ¿verdad? si porque se van a estar haciendo pagar más impuestos el problema es que el plan médico paga muy poco en Puerto Rico obviamente una paga más justa a los proveedores de salud debería ser suficiente para que nosotros nos quedáramos aquí y así que pienso pienso que la legislatura lo que hizo fue eso pues mira lo que no conseguimos con esta ley vamos a conseguirla con esta con la ley 90 y tenemos que hacer que estas aseguradoras la cumplan bueno yo voy a invitar entonces también a las aseguradoras a que vengan si quieren y nos gustaría incluso que estén todos a la vez y poder discutir a ver si de alguna forma llegar a algún tipo de acuerdo quizás una media sobre este asunto vayan a telemundopr.com y díganos ustedes qué piensan sobre nuestra encuesta y si la gobernadora debió ir o no a la vista congresional y además cuando regresemos hay una propuesta de ley que propone que Puerto Rico se le perdone la deuda adivinen quién no auspicia ese proyecto de ley cuando regresemos aquí un documento interesante que voy a discutir ahora de Jennifer González hoy fue la vista en el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema de promesa y qué debería pasar con promesa bueno pues Jennifer González resulta ser que algo raro porque el representante o un staffer del representante republicano Díaz Valar le está diciendo a Jennifer González mira do you know why la representante González Colón is not co-sponsoring of the United States Territorial Relief Act o sea básicamente hay una legislación que sin duda ayudaría a Puerto Rico dramáticamente con el tema de la deuda básicamente disminuiría sustancialmente el asunto y Jennifer González no es auspiciadora o co-auspiciadora del proyecto y está preguntándole la gente de la oficina del republicano Díaz Valar oye porque Jennifer González no no es auspiciadora o sea no ayuda a este proyecto se acuerdan que Jennifer González había dicho que iba a pagar toda la deuda así que ahora cuando ella dice que cree en la auditoría de la deuda que es raro porque ella le votó en contra al proyecto de auditar la deuda y además bajo su administración dijo que podía pagarse toda la deuda que es raro ¿verdad? se acercan a las elecciones ¿verdad? regresamos y llevar al traductor 82% no ir Puerto Rico hay cosas más importantes 18% si cree usted que la gobernadora debió ir o no a la vista del Congreso pendiente la semana que viene va a estar el jefe de la AAA hablando sobre los resultados de estas pruebas químicas al agua en Puerto Rico lo próximo TN Noticias buenas noches